Pasamos de todo, nos caímos, suicidamos, marshmallow, se golpeó la cabeza Toda la partida fue épica Y quiero compartirlo con ustedes, para que ustedes igual sean parte de esto Y que igual se hayan sonreído y hagan divertido como nosotros Este no es el fin, ni una muerte no deseada Pero si es el comienzo de algo muy grande en el canal Que todos puedan disfrutar Amigos Yo soy ninja Yo soy ninja Y luego de pensar que todo estaba perdido Vimos una luz en el camino Un pobre hombre jugando Y ese, era yo Intentando matar a todos Sin saber jugar Ni puta madre No soy muy verde como ese bato wey Pero Pues Y todavía wey Podemos, aunque sea, vivir un gatito Ay, se están tirando todos Super mal Madre la pera construyendo Madre, no mames No mames No mames Verga wey, yo me morí No mames Wey Yo me morí wey Verga de tono wey Chicos Puta madre wey ¿Cómo se puede morir wey? Suicidado wey No mames No mames No mames No mames wey Están preparados para, este es el bueno Verga wey Si la neta, he quedado al número 1 o como 10 Wey, tu objetivo va a ser quedar en el top 50 52 que ve wey No, el top 30 Cuando te como una rata wey Ah, estoy viendo ya wey Así la neta, el reto es Llegar al top 30 wey Y así la neta, yo creo que sí puedo wey Esa más es cuestión de, como que No mames igual wey Este, yo creo que va a saber que si te caes de muy alto te mueres wey Pela nada Ay, wey puta Hasta Deadpool Ya lo voy agarrando wey Ese es el bueno wey Me siento fernaflow wey Como lo ves wey Yo quiero ser No, yo quiero ser Hola soy Germano Me juega Germano wey Cuando se empiezan a tirar todos wey me tiro wey A Zarrita wey, nadie se ha tirado wey Tira si esta tirado wey Esta pillado wey Eso me recuerda al re Al re Win wey que nadie le gusto Al de Willy Smith, no mames Ah Mal idea caer en el chingo de hielo wey Wey, ha matado a Ayuki A Hige Ayuboki A la Ha llamado el Ayuboki Ah El Ayuboki Apareció al cabo wey No sé quién verga ha matado a Hige Ayuboki No mames, por qué no te llamas así wey Otra se llama su nombre que llamas Hige Ayuboki Ya voy entendiendo que pedo wey hay que buscar vitaminas Bazucas wey Vitaminas wey, bazucas, vendas Hay que Gajar troncos Para construir Pinche tronco flaquito agarré wey No sirve para nada Aquí debe haber algo wey Oye wey como veo Que hay alguien cerca de mi ¿Dónde aparece? No mames, solo escuchando No mames No mames No mames, escucho gasolina Tras de mi No Alguien volando wey, alguien volando No mames Ahí se llega No mames Verga, veintidós wey Más Marshmello wey Hala gane Forever alone Me mató Marshmello wey Esa madre vale oro wey Ni pedo Llegaste 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 Ni respeto wey Líver veintidós wey Llegaste 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 ¿No se toque conmo? ¿No se toque conmo? Oye Más vos vas a correr Mario Bros Veintidós Mario Bros ¡Gracias!